¡Suscríbete al canal! Y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y escuche lo que le digo Ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía Esta penata negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decidas Suplicante me pedía Suplicante me pedía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca le has ganado a nadie Para que nunca te lo haga Búscate un amor sincero Da cariño Da cariño a tus hermanos No te estamos fingidos Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni letra ya que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón Si ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni letra ya que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre En el mundo cenando Y en el mundo cenando En el mundo cenando Que vivo vagando A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa nunca te podré olvidar Mi matamoros querido nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma nunca te podré olvidar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos Nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas Nunca te podré olvidar Matamonos bello puerto Nunca te podré olvidar Matamonos bello puerto Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y no crees que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de ti Y no crees que me digas tu amor Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus ojos, por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y por tus cosas tan bellas que me han dado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y no crees que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Y soy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Soy enamorado de verdad Soy enamorado de ti ¡Gracias! Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana a los soldados cingurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me exultaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana recordaba cingurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me exultaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Y con pistola de agua Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber si estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que había tenido Y así fueron pasando los días La semana yo ya sé en tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al dejarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber si estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber si estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Sabes, todos esos días que no te vi Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel clamor ya Cuando regresábamos a casa Lo recorré, lo añoraba Pero ahora, qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Que bueno Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber si estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber si estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber si está bien Con qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapo y tan joven Con qué gusto volverte a ver Saludarte y saber si está bien Con qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapo y tan joven Con qué gusto volverte a ver Saludarte y saber si está bien Tienes una carita de ángel y está preciosa Pero con el rumor de tu risa eres una diosa En tus cabellos tienes un infielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte sola y te tiras en muñecita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte sola y te tiras en muñecita Música 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 Tienes una carita de ángel y está preciosa Música Pero con el rumor de tu risa eres una diosa Música En tus cabellos tienes un infielo, un montón de rosas Música Música Pero con el rumor de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte sola y te tiras en muñecita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta dejarte sola y te tiras en muñecita Música 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 Y escuche lo que le digo ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie lograra Que quitarme de recordar Lo que siempre me decían Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor, de tus amores Nunca me hagas a nadie Para que nunca te lo haga Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no te estamos fingidos, porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni le creía que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre En vida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón ¡Suscríbete al canal! Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni le creía que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en el mundo, cenando por el amor de mi madre Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo, ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa ¿Cuándo supieras? No que no, vas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no, vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás pensando en los momentos gratos de aquel amor que te di Llorarás, llorarás, llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Costa Azul Y en bola a César Escobedo y a Nexas Llorarás, llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Siguiendo el rol, compadre Música ¡Suscríbete al canal! 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 y sigámonos amando, comprendámonos, y sigámonos amando. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos, y sigámonos amando, comprendámonos, y sigámonos amando. Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien, oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida. Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque, esperando encontrar el motivo, del enojo que había tenido. Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien, oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida. Sabes, todos esos días que no te vi, me sentía triste, volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamor llán. Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien, oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida. Oh que gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida. Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien, oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida. Oh que gusto de volverte a encontrar, tan bonita. Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien, oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida. Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien. Oh que gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida. Oh que gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan bonita, guapa y tan bonita. Oh que gusto de volverte a encontrar, tan bonita. Oh que gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan bonita, guapa y tan bonita. Oh que gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan bonita, guapa y tan bonita, guapa y tan bonita. Oh que gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan bonita, guapa y tan bonita, guapa y tan bonita. Una carta nomás, una carta nomás, y que a ti ya no te voy a olvidar. Una carta nomás, una carta nomás, y que a ti ya no te voy a olvidar. Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana a los soldados cingurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Cuando ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana a los soldados cingurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado 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 Que se acordara de mi Que se acordara de mi Cuando me vaya para el valle Que se acordara de mi No solamente mi tinaja Por el agua que me vendí No solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Tinajita linda No se pongas a llorar Que tu tinajito Ya me corto a borrar Tinajita linda No se pongas a llorar Que tu tinajito Ya me corto a borrar Ay tinajita de mi vida No se pongas a llorar Ay tinajita de mi vida No se pongas a llorar Mira que tu tinajito linda Que no se puede abandonar Mira que tu tinajito linda Que no se puede abandonar Tinajita linda No se pongas a llorar Que tu tinajito Ya me corto a borrar Tinajita linda No se pongas a llorar Que tu tinajito Ya me corto a borrar Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la ve Pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto la veré Tinajita linda, no te puedas llorar Tinajita linda, no te puedas llorar Tinajita linda, no te puedas llorar Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Y yo estoy como el agua del río, del río de reivindicar Presiento que el amor mío, nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy, si me voy, si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Y me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Ruega Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel es vicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas, yo escribí la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión A Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel es vicia todas mis caricias, y a la cruela amparo nada sol y fiel Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas Monterey, donde los repúsculos son tan brillos, y sus bellas tardes Monterey, donde las mañanas son tan preciosas y tan calenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras está muy anguena Monterrey, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos y sus bellas tardes Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan carenciosas Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras está muy anguena Monterrey, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Oye, amén Ahora o nunca quiero que me digas que en verdad me amas Que estés luchando tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me amas que en verdad pretendes entregarme tu amor Deseo ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian y no quisiera pertenecer Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Y si te decides me das el beso más hermoso de tu vida Ajá, muy bien, ándale Ahora o nunca dime si me amas que en verdad pretendes entregarme tu amor Que estés ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian y no quisiera pertenecer Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete, decídete porque mañana me voy Decídete Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? Será una rubia, una peli roca ¿Cómo será? No lo sé Será chaparra, será erangota ¿Cómo será? No lo sé Será bonita, será bellota ¿Cómo será? No lo sé Será flaquita, será gordota ¿Cómo será? No lo sé Como será no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Que mueve el bote Y la cintura Que mueva el bote Que mueva el bote Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi inquietud Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una trupia, una peli roca? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra, será herandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita, será bellota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita, será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero Que baile cuya, que mueva el bote y la cintura también lo quiero Que baile cuya, que mueva el bote y la cintura también lo quiero La orilla del río Bravo Hay una linda región De la playa, nunca se puede olvidar Mi matamoros querido Nunca se puede olvidar Mi matamoros del alma Nunca se puede olvidar ¡Por favor! ¡Claro! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Gracias por ver! 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 El corazón es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión A Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa todas, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas honriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Vengase compadre Vamos a brindar por el herrero Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques de oxígeno compadre Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Y cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Y con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien rojo Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!